Muchas gracias, Nole, muy buenos días a la teleaudiencia de todo el país de desayunos informales. Hoy nos vamos a ocupar de un tema realmente de enorme importancia y muy sensible. Nos vamos a ocupar de las personas con discapacidad y de la discriminación que sufren en muchos aspectos. El plano que vamos a enfocar esta mañana va a ser la discriminación laboral y la dificultad que tienen las personas con discapacidad de insertarse en el trabajo, cualquiera sea él. Y nos encontramos con una iniciativa que comenzó por primera vez en el Uruguay hace muy pocos días y la vamos a presentar esta mañana en desayunos informales. Y son los primeros talleres ocupacionales para las personas con discapacidad. Y tenemos a la directora justamente. Y estos talleres funcionan en la mítica Escuela Roosevelt. ¿Quién no la conoce? 72 años de vida. La Escuela Roosevelt y la Asociación Nacional para el Niño Lisiado. Y la directora de esta área ocupacional para las personas con discapacidad es la psicóloga Sabrina Biscusi, que nos visita esta mañana. Ana psicóloga, muy buenos días. Gracias por estar. Buenos días, Juan Carlos. Gracias a ti. Estupenda la idea. Es lo primero que te tengo que decir. De crear este sector dentro de la Escuela Roosevelt para ocupar, para darles trabajo en definitiva, para prepararlos a aquellos que tienen una discapacidad. Exactamente. Bueno, esto no existía casi en Uruguay. Entonces, bueno, pensamos qué perfil le queríamos dar a estos talleres ocupacionales, que, bueno, están funcionando todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 15 horas, en la Escuela Roosevelt. Y, bueno, son para mayores de 18 años. Ah, qué interesante. No son para adolescentes, sino que son para mayores de 18 años con el objetivo claro de insertarlos en el ambiente de trabajo. Sí, es tal cual. Así como decís, la idea es poderlos insertar ya en el ámbito laboral y poderlos incluir en lo que es la sociedad. ¿No excluyen ningún tipo de discapacidad? Trabajamos con todo tipo de discapacidad. Lo que sí tenemos son ciertos perfiles, que son aquellos que puedan tener cierta motricidad para trabajar en los talleres, que puedan seguir el curso, y, bueno, que tengan cierta autonomía. Cumpliendo con estas características, pueden formar parte de nuestros talleres sin problemas. Inicialmente, ¿qué áreas son en las que están trabajando en estos talleres? Estamos trabajando en informática. Ah, importantísimo. Fundamental. En el siglo XXI es esencial manejar las redes sociales y, bueno, lo que tiene que ver con la informática en sí misma. Sin duda. ¿Qué más? Cocina, artes plásticas, pero orientado a lo que es un perfil laboral y profesional, y tallado en yeso, por la net, etc. Me imagino el equipo de docentes debe ser muy importante que tenés al frente de esta escuela, de estos talleres ocupacionales. Tenemos un equipo docente muy comprometido con la tarea, que tiene muy claro cuál es el perfil de los mismos para llevar adelante a estos chicos. Seguramente nos están viendo muchas personas con discapacidad o familiares y seguramente tienen muchas preguntas que te las voy a hacer. ¿Cómo no? Esto está abierto para todas las personas con discapacidad. ¿No necesariamente deben pertenecer a la escuela Roosevelt? Exactamente. Estamos abiertos a aquellos que son exalumnos de la escuela, que pasaron por allí, y a personas que no han pasado por nuestra institución, pero que quieran formar parte de los talleres ocupacionales. Otra pregunta, que también te la hago en nombre del público. ¿Estos talleres son pagos o gratuitos? Estos talleres son gratuitos. ¡Maravilla! Sí, no podemos pedir más. Tienen almuerzo, desayuno, merienda, traslado y son gratuitos. Absolutamente impresionante. Ustedes ya tienen pensado un cupo, ya hay gente en lista de espera. Seguramente después de esta entrevista va a llamar muchísima, muchísima, muchísima gente. ¿Cómo tienen diagramado el año y la capacidad de estos talleres? La capacidad de estos talleres son para 20 alumnos como máximo, para que el profesor pueda desenvolverse con todos sus alumnos de la misma forma y prestar atención a las capacidades de cada uno. En este momento estamos con lista llena, pero estamos con una lista de espera. No descartamos la posibilidad en ningún momento de abrir otro tipo de talleres o de buscar otro tipo de alternativas para aquellos que están en lista de espera, para que no tengan que aguardar un año. Hay algo bien interesante que también es bueno que se lo cuentes a la teleaudiencia. Es que luego de formado, ese joven con una discapacidad y que consiga un trabajo en determinada empresa, va a tener como un tutor una persona que lo va a apoyar durante el tiempo que sea necesario hasta que adquiera autonomía. Exactamente. Exactamente, va a estar acompañado de un operador laboral que va a ir a... Operador laboral. Exactamente. Ese es el título de la persona que va a acompañar a estos chicos a su lugar de trabajo, que va a ver cuáles son las herramientas que necesitan y los apoyos que necesitan la persona, para que luego pueda desenvolverse de forma autónoma e independiente dentro de su área laboral. ¿Qué sensación tenés? Porque tú conoces mucho el tema. ¿Habrá receptividad de las empresas? Algunas empresas no pensarán, si yo incorporo a un chico o un joven con discapacidad, ¿eso va a suponer que deba dar más carga horaria a otras personas que ya trabajan en la empresa? Sin dudas, eso está en la fantasmática. Ahí está. Está en la fantasmática. Y es algo que nosotros también abordamos. Nosotros queremos dar una perspectiva integral. Es un equipo que está trabajando muchísimo en esto. Todo el equipo de la escuela, porque realmente estamos todos muy involucrados con esta temática. Vamos a dar charlas a las empresas que quieran incluir. A van a las empresas. Exactamente. Para que, bueno, vean cuál es la perspectiva de incluir a una persona con discapacidad en nuestro equipo de trabajo. Para que, bueno, esto empiece a desaparecer. Se hace un cruce del perfil y el cargo, entonces la persona que se selecciona para cumplir cierta tarea, se supone que es porque puede hacerlo. Por ende, no necesitaría que otra persona hiciera su tarea. ¿Esto incluye empresas privadas, pero también públicas? Sí, claro. Sí. Sí. No hay nada fuera de lo que son nuestros planes. No está nada... Nada por fuera. Nada por afuera. En definitiva, tú sabes muy bien que el Estado tiene un... tiene una obligación de cubrir todas las vacantes en un 4% con personas con discapacidad. Por ahí pueden trabajar y estos chicos, estos jóvenes pueden tener una fuente de trabajo también. Sin dudas. Ahora actualmente también hay una ley que salió para las empresas privadas, que todas aquellas empresas... ¿También las privadas? También las privadas. Todas aquellas empresas privadas que cuenten con una planilla de 25 personas trabajando en las mismas, deben incluir a personas con discapacidad. Si bien tanto el perfil público como el privado podrían ser lugares de inserción, también cabe destacar que, bueno, nos estamos enfrentando a que las expectativas y los requisitos para llenar esos cupos son muy elevados. Son muy elevados. Y entonces ahí nace una primera dificultad, Sabrina, porque obviamente que hay empresas que para determinados cargos exigen bachillerato cumplido, terminado, exigen idiomas también y exigen informática, digamos. ¿Y acaso estos chicos, estos jóvenes no están tan preparados? Exactamente. Bueno, pensando en eso fue que surgen los talleres ocupacionales, pero claramente es una realidad que es muy compleja. No todas las personas con discapacidad tienen acceso a terminar el bachillerato, a obtener idiomas. Entonces se sesga mucho el tipo de discapacidad, porque entonces, fíjate tú que estamos hablando quizás de personas que tengan una discapacidad intelectual mínima o tengan una discapacidad física y a nivel intelectual funcionen muy bien. Entonces en realidad nos estamos sesgando y la inclusión ya no sería una inclusión tan amplia, sino una inclusión a determinados perfiles de determinadas personas con discapacidad. Esto es bien importante, entonces. Les podemos decir, por más que tú decís que ya los talleres están completos, pero que tienen una lista de espera. Todos quienes desean participar de estos talleres ocupacionales pueden llamar, pueden acercarse y pueden inscribirse. Exactamente. Pueden solicitar una entrevista, pueden acercarse a la institución, pueden venir a conocernos. Y bueno, de esta manera vamos formando una lista de espera. Yo me imagino que esto tiene un costo realmente importantísimo, digamos, este cuerpo de docentes, el darles desayuno, el darles almuerzo, el darles merienda, transportarlos en algunos casos cuando la discapacidad es muy severa. ¿Cómo lo financian todo esto? En realidad nosotros lo financiamos con fondos privados y con fondos públicos y con el apoyo de todas las personas que así lo deseen. Que bueno, aparece una cuenta en Habitat que va a aparecer luego en el graph. Apareció. Ahí está. O ya apareció. Que bueno, allí pueden colaborar con los talleres ocupacionales y con la escuela. Que bueno, es una forma de colaborar con todo esto que estamos conversando. Sabrina Viscuzzi, psicóloga, el mayor de los éxitos. Felicitaciones a la escuela Roosevelt. Yo decía en el comienzo a la mítica escuela Roosevelt con sus 72 años de vida por esta inquietud, por esta iniciativa que la estamos presentando a conocimiento de la opinión pública esta mañana en desayunos informales. Es fantástico esto, porque ustedes están abriendo el camino para insertar en el plano laboral a las personas con discapacidad. Realmente felicitaciones a ti como directora, pero a todo el equipo de la escuela Roosevelt. Muchísimas gracias Juan Carlos. Gracias por brindarnos la oportunidad de estar nuevamente juntos y de poder transmitirle al público lo que estamos haciendo. Muy bien, un placer, una obra realmente estupenda, esto de insertar en el plano laboral a las personas con discapacidad. Damos vuelta a la página radical.